Al amor de los amores Jesús sacramentado oración de Santa Teresa de Lisieux, sagrario del altar el nido de tus más tiernos y regalados amores. Amor me pides, Dios mío, y amor me das. Tu amor es amor de cielo, y el mío, amor mezclado de tierra y cielo. El tuyo es infinito y purísimo, el mío, imperfecto y limitado. Sea yo, Jesús mío, desde hoy, todo para ti, como tú lo serás para mí. Que te ame yo siempre, como te amaron los apóstoles, y mis labios ves en tus benditos pies, como los besó la Magdalena convertida. Mira y escucha los extravíos de mi corazón arrepentido, como escuchaste a Saqueo y a la Samaritana. Déjame reclinar mi cabeza en tu sagrado pecho como a tu discípulo amado San Juan. Deseo vivir contigo, porque eres vida y amor. Por sólo tus amores, Jesús, mi bien amado, en ti mi vida puse, mi gloria y porvenir. Y ya que para el mundo soy una flor marchita, no tengo más anhelo que, amándote, morir.